Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Eurense. Hoy es miércoles 14 de agosto y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Ganaderos de Eurense califican de dramática e imparable la situación provocada por la enfermedad hemorrágica epizótica. Por otra parte, las bases aéreas, la BRIF y el centro integral de Toén sitúan a Eurense como uno de los territorios con más medios ante incendios. Y además, la Guardia Civil de Eurense ha salvado la vida de un bebé de 10 días en parada cardiorrespiratoria. Comenzamos. El Sindicato Labrego-Galego se concentra en Eurense y cifra en 20 millones de euros las pérdidas por la enfermedad hemorrágica epizótica. El Sindicato Labrego-Galego se concentró hoy en Eurense para demandar medidas ante la enfermedad hemorrágica epizótica. La organización estima en una nota de prensa que las pérdidas por la enfermedad que afecta a explotaciones bovinas pueden llegar a superar a día de hoy los 20 millones de euros. Además de la pérdida económica derivada de la muerte de los animales, la adquisición de los tratamientos preventivos, antiinflamatorios o antibióticos que se deben emplear conlleva un importante gasto que, según señalan, puede llegar a los 400 euros por animal afectado. Este incremento de los costes, apunta al Sindicato, empeora la vulnerabilidad económica de las ganaderías, afectadas en estos momentos por la bajada de precios tanto en el sector cárnico como en el lácteo. Piden a la Consellería de Medio Rural que, además de cubrir la muerte de los animales, legisle con carácter inmediato para cubrir el 100% de los citados gastos veterinarios derivados de esta enfermedad, así como el lucro procesante, provocado tanto por la pérdida productiva de los animales que fallecen como por los que finalmente sobreviven. Ourense es una de las zonas de Europa mejor dotadas contra los incendios forestales. Ourense ha sido históricamente la provincia gallega más afectada por los incendios forestales. Basta con revisar los datos de hectáreas calcinadas en la última década para hacerse a la idea de toda la devastación sufrida. De las 185.000 hectáreas quemadas en los últimos 10 años en Galicia, 102.235 corresponden a territorio urensal, una cifra que supera el acumulado de las otras tres provincias juntas. Para poner fin a esta situación, la Junta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Rural, no ha cejado en su empeño de dotar a Urense de los medios necesarios para combatir la amenaza de los incendios, hasta convertirla en la provincia gallega con más recursos en la lucha contra incendios y una de las más potentes en este apartado de toda Europa. El Centro de Coordinación Provincial, situado en la ciudad, se ocupa de las labores de organización y monitorización de los 12 puntos de vigilancia fija y las 68 cámaras de vigilancia. A este centro de coordinación hay que sumar los existentes por cada distrito forestal de la provincia. Destaca el Centro Integral del Oito a Contralume de Toén, punto de referencia nacional e internacional en la formación de bomberos forestales. Otro de los puntos fuertes en la lucha contra el fuego son las bases aéreas. Tras la inauguración de la base aérea Berín o Imbra, Urense cuenta con nueve aeródromos, más que cualquier otra provincia gallega. La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales, la BRIF de Laza, es el gran equipo de élite en extinción de incendios forestales en Galicia. Con 20 años de experiencia, en la actualidad cuenta con una plantilla formada por cuatro técnicos, siete capataces y 45 bomberos. Estas instalaciones y medios en la instricción de incendios ya están dando su fruto en forma de datos tranquilizadores en el número de incendios registrados en los últimos años. Y es que las cifras de hectáreas quemadas en 2023 invitan al optimismo para la presente y futuras campañas contra incendios. El pasado año Urense registró un total de 1.240 hectáreas calcinadas, la segunda cifra más baja de la última década. La Guardia Civil de Urense reanima a un bebé en parada cardiorrespiratoria que viajaba en un vehículo en el casco urbano de la capital. Sobre la medianoche de la madrugada de hoy, un equipo de investigación de accidentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Urense, cuando circulaba a la altura del jardín del poseo de la capital, sentido a la salida de la misma, fueron alertados por los gritos de auxilio de los ocupantes de un Peugeot 5008, del que se bajó una mujer sosteniendo un bebé de 10 días de vida, inerte, sin constantes vitales y en aparente parada cardiorrespiratoria. Tras una rápida intervención, comprobaron la situación y verificaron si tenía las vías aéreas obstruidas, procediendo de inmediato a efectuar los correspondientes maniobras de reanimación y con gran tenacidad y esfuerzo, consiguieron revertir la situación hasta que el bebé recuperó la respiración y el pulso logrando estabilizarlo. Seguidamente y en el propio vehículo oficial, trasladaron a la madre y a su hijo al servicio de urgencias del Chuo de Urense, en donde el bebé quedó ingresado en observación y con las constantes vitales estabilizadas, gracias sin duda alguna a las determinantes maniobras de resurrección efectuadas por los agentes. En el vehículo en cuestión viajaban el padre y la madre del recién nacido, vecinos de la cercana localidad de Avalenzar. Pillan robando al ladrón al que se le atribuyen asaltos en coches de aponte. La Policía Nacional detuvo la madrugada del lunes al martes al presunto autor de la oleada de robos con fuerza nocturnos ocurridos en las últimas fechas en vehículos en la zona de O21 y Aponte. Fue clave la llamada de un vecino de la zona, quien dio aviso a la policía local de que había observado a una persona que estaba intentando forzar varios coches por las inmediaciones. La policía local dio aviso a la Nacional y rápidamente agentes de seguridad ciudadana acudieron al lugar y pillaron infragante al ladrón manipulando la guantera de un coche estacionado en la calle Ramón Piñeiro. Finalmente fue detenido alrededor de las 3 de la madrugada. Presuntamente el hombre de nacionalidad española y de mediana edad es el autor de la oleada de robos que ha sufrido el barrio en las últimas fechas. Durante los últimos 10 días habría accedido una media de unos dos coches por noche, aunque en la madrugada del lunes los agentes detectaron tres turismos afectados. Cabe recordar que tanto 21 como Aponte son barrios especialmente afectados por los robos con fuerza en vehículos. Uno de los elementos clave para acoger a los autores, al igual que en esta ocasión, es la colaboración ciudadana de los vecinos de la zona. Jacome ya gastó el triple de lo previsto para fiestas en Ourense. El Concello, a 30 de junio, gastó un total de 877.740 euros en fiestas, cuando los presupuestos apenas reflejan un gasto estimado de 390.000. El favoritismo del alcalde Gonzalo Pérez Jacome hacia los festejos y orquestas es bien conocido. Así lo reflejan una vez más los datos de ejecución presupuestaria del Concello de Ourense. Los documentos que acreditan lo gastado por la institución local en el primer semestre del año no dejan lugar a dudas. A día 30 de junio, el Concello gastó un total de 877.000 euros en fiestas, cuando los presupuestos apenas reflejan un gasto estimado de 390.000 para todo el año. A esta cifra habría que sumar el gasto del Concello en las recientes festas del barrio de Aponte, en las que, según palabras del propio Jacome, el Concello sufragó el 75% del coste, lo que acercaría el gasto al tripe de lo presupuestado. Todo apunta a que este año, con magostos, Halloween y Navidades todavía por delante, el Concello podría batir su propio récord fijado en 2023, cuando alcanzó los 2,1 millones de euros de gasto en festejos. Jacome lleva a rajatabla su máxima sobre las actividades culturales. En el primer semestre del año 2024, el Gobierno local gastó 0 euros en subvenciones a actividades lúdicas y culturales. Hay 60.000 euros presupuestados para todo el año. 0 euros también en campañas de normalización lingüística. Hay 16.000 disponibles. Y también 0 euros de gasto en certámenes culturales, como la MITEU, Blues o Jazz, para los que había presupuestados 245.000 euros. El Gobierno moviliza sólo 80 viviendas de alquiler asequible en la provincia de Ourense. El Gobierno movilizó 80.745 viviendas del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, de las cuales 80 estarán en Ourense. El proyecto tiene como objetivo habilitar 184.000 viviendas en régimen de alquiler social a precios asequibles, una cifra que se alcanza a poco más de un año desde la puesta en marcha del Plan. De esta forma, Ourense se sitúa en la parte baja en cuanto a movilización de viviendas en España y es la última de toda Galicia. Esta puesta parece insuficiente en una provincia en la que la oferta de alquiler es escasa. Según los datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, más de la mitad de los concellos no tienen ninguna vivienda en alquiler y de las 119.000 vacías, sólo están disponibles 50 para arrendar. Los datos reflejan la necesidad de Ourense de que aumente el parque de vivienda para poder sobrevivir, especialmente en las zonas rurales, donde son necesarias las casas para atraer habitantes y evitar la despoblación. Más si cabe en una época donde la tecnología permitirá trabajar a cada vez más personas a cientos de kilómetros de distancia de su empresa, lo que motivará que muchos cambien la vida de la ciudad por la tranquilidad del rural. También la propia ciudad sufre problemas con el alquiler, en parte por la demanda de población joven que llega a estudiar a la universidad. Una de las soluciones es precisamente la construcción de viviendas en alquiler social, lo que aumentaría la oferta de parque inmobiliario reduciendo los precios y ayudaría a los jóvenes a emanciparse antes. La cifra de trabajadores extranjeros sigue en máximos históricos. En el mes de julio, la Seguridad Social registró 2.806.557 afiliados extranjeros, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario tras sumar 5.302 ocupados. La cifra de trabajadores foráneos continúa en máximos históricos. Desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 644.158 trabajadores procedentes de otros países, es decir, casi un 30% más. Esta cifra representó en julio el 13,5% del total de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados. El campus de Urense de la Universidad de Vigo contabiliza todavía 75 plazas libres. Cuatro retutulaciones de las 21 están sin completar. La Universidad de Vigo ya ha completado casi todas sus plazas de nuevo ingreso para el próximo curso. A falta de un único llamamiento de matrícula por parte de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, actualmente existen en la ciudad de Asburga 75 plazas libres en su campus. En total, la Universidad de Vigo ofertó 3.000 plazas para alumnos de primer curso, de las cuales tan solo 194 quedan vacantes. Las vacantes se concentran en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, donde faltan alrededor de 20 matriculaciones, una cifra compartida también por los grados de Ciencias Ambientales y la carrera de Turismo. Le sigue el grado en Turismo que todavía oferta 15 plazas. En el caso del campus vigés siguen teniendo disponibilidad seis titulaciones con un total aproximado de 94 plazas libres. Por el momento, el grado que posee una menor matriculación es el de Filología Aplicada Gallega y Española de la Facultad de Filología y Traducción Viguesa, con 40 vacantes libres de las 50 que oferta cada año. El campus de Pontevedra, sin embargo, tan solo tiene un grado universitario actualmente con disponibilidad, el de Ingeniería Forestal, que aún cuenta con 25 plazas sin cubrir. Aunque la Universidad de Vigo anunció a finales de julio, mediante el empleo de sus datos, que la matrícula a este curso superaría el 104%, esto ocurre porque en grados con mucha demanda se permite matricular a estudiantes por encima del límite de plazas. Por el momento, los datos del NERTA, que es la plataforma que usa la CIUGA para realizar los procedimientos de matrícula, apuntan que a día de hoy roza el 100% en los tres campos. As danzas de 4 continentes se estrearon en Celanova e o barco o seu percorrido por la provincia. As jornadas de folclore iniciaron o seu percorrido por Celanova e o barco de Valdehorras na noite de ontem. As seis agrupacións folclóricas, divididas en dous grupos como é habitual, despregaron ante un entregado público toda a máxia, a historia e a cultura dos países que representan e que recollen o seu folclore. Os asistentes a cita en Celanova descubriron as danzas e a música de México, Senegal e Panamá. No marco, o escenario foi para os membros das agrupacións de Colombia, Taiwán e Serbia. Un colorido espectáculo que converteu a noite en unha rica experiencia de apertura ao mundo e as súas tradicións. O ballet folclórico do Instituto Tecnolóxico de Celaya de México, os senegaleses do Bailet Jamu e Academia Andrés Valiente Danzas e Proxeccións de Panamá serán os protagonistas na noite de Maceda hoxe a partir das 10.30. En Berín abrirán a Festa da Cultura os colombianos da Fundación Ballet Folclórica de Nobsa. Seguidamente subirán o escenario o grupo de Taiwán Joan Joan Dance Group e pecharán a noite os serbios Kutsrem. A cita será tamén as 10.30. As delegacións participantes foron recibidas hoxe pola maña na Deputación. Pois isto ha sido todo por hoxe. Moitas gracias por acompañarnos. Que pasen unha boa noite. Nosotros nos vemos mañana á mesma hora. Mientras tanto, recuerden que poden mantenerse informados á través del QR que ven en sus pantallas ou na página web de la región. Adiós.